Vamos, por favor, a recibir a nuestro invitado de hoy. Aquí está. Su nombre es Jordanis. Y aquí está el certificado de licenciamiento para que yo sé que a veces cuando uno entrevista a una de estas personas, hay quien dice bueno, pero a lo mejor dice que fue, pero no fue, pero hay que ver quién es esta persona. Bueno, ponme de nuevo el certificado, por favor. Para que la gente pueda analizar el documento, conocer a la persona. Aquí está. Señor Jordanis. Elías Corzo. Ahí está. Los años de servicio. Todo sabe que pasan mucho. Pasa un tiempo para que el Ministerio de Interior apruebe la baja de alguien que la solicita voluntariamente. A veces son tres años, cuatro años, cinco años. Y bueno, aquí está la baja, el certificado de licenciamiento del Ministerio de Interior del señor Jordanis. ¿Ya entró? Bueno, vamos entonces con Jordanis, por favor. Jordani, ¿cómo estás? Muy buenas, Elías. ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por invitarme. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Discúlpame el no haber entrado en el momento indicado, pero se me escuchaba mal. No, tranquilo. Tranquilo. Bueno, Jordanis, ¿de qué provincia eres en Cuba? Yo soy de La Habana, desde octubre. Municipio de La Habana. Entonces, para, digamos, a modo de introducción o de presentación, ¿cómo te involucras con la seguridad del Estado? ¿Qué tiempo serviste y en qué lugar? Más o menos como introducción rápida. Bueno, mi nombre completo es Jordanis Elías Corzo. Me involucré con la seguridad del Estado cuando tenía apenas 17 años. Acababa recién de salir del PRE, de Batabanó, de Ángel Amejeira, la Machaco. Y me quedo como seis meses en la calle ahí esperando a que me llamaran, a que terminaran el proceso de selección y de verificación de todos mis datos y todo lo demás. Y entré a los 17, casi para 18, en el curso básico de contrainteligencia, que dura nueve meses, seis meses de teórico, tres meses de práctica. Y, bueno, después pasé dos años de superior, de conjunto con la carrera de Derecho, la cual no terminé, porque opté por la carrera de Psicología como civil en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Y estuve desde el 2005 al 2011 como oficial operativo de la Seguridad del Estado. ¿En el Cerro? No, estuve en Plaza. Ah, Plaza. No, yo era de 10 de Octubre, yo vivía en 10 de Octubre, pero me ubicaron en Plaza, en el municipio Plaza, en la ascensión territorial de Plaza. Y ahí estuve cuatro años, y después pedí traslado, porque ahí primeramente había pedido la baja, pero me desmotivaron un poco, me dijeron, compadre, quédate, después te vamos a mandar para otro departamento, no sé qué. Y bueno, yo un poco ahí, con mi decisión, me trasladé a Arroyo Naranjo, donde tenía otra vivienda que mi papá me había dado, justamente para que yo no pidiera la baja. ¿Pues tu papá? Sí, mi papá es, sí, sí, mi papá cree férreamente en eso, está cegado completamente en esa historia. Él no puede vivir sin su historia personal. ¿Y en qué trabaja tu papá? Mi papá no trabaja, justamente es de los comunistas que no hace nada por eso, pero cree en eso. Ok, bueno, entrando en materia, tú mencionabas el curso de contrainteligencia, y ahí va mi primera pregunta, los muchachos que trabajan allí, porque a mí me atendían por llamarle de alguna manera, a lo mejor tú lo conoces, bueno, pero es que ellos se dicen nombres, estaba un tal Ale, como de Alejandro, estaba el pseudo, estaba, pero había uno que es famosito porque es Jordan, y más o menos en la misma época, un negro alto fuerte, que el padre de él fue uno de los pilotos de lo de Barbado, y entonces él es un negro fuerte de ahí, de la, bueno, debe ser del Canal del Cerro, bueno, pero ellos son de la sección 21, de la que está en novena, por allá. Sí, pero la sección 21 no, Departamento 21, ese departamento es el que atiende los grupúsculos contrarrevolucionarios y las organizaciones ya contrarrevolucionarias dentro de Cuba, que no están formalizados, son informales, pero ellos los controlan. Ah, ok, bueno, pues ahí me atendía. En caso todo en particular, sí pudiste haber sido controlado por ellos, de hecho tú debes tener tu expediente todavía ahí metido. Sí, bueno, a mí lo mismo, me hablaba alguien de una cosa que le llamaban sección 14, cultura e intelectualidad, que radicaban frente al Hotel Nacional, en el campamento de NIO, algo así. Ese es, no sé en qué año me estás hablando, ¿de qué año? 2014, 2015. Bien, yo me había ido y habían desmantelado, ese era el otro era Departamento 4 y Departamento 3, estaban los dos justamente en ese edificio. Ese conclave era el Departamento 3 y el Departamento 4. Ok, que había, ahí siempre hay un parqueo lleno de Suzuki. Sí, sí, sí. Ok, bueno, eh, para irnos organizando, ¿en qué consiste la preparación? Primero, ¿cómo te captan? ¿Cómo llegan a ti y cómo tú te enteras que eres de interés de la seguridad del Estado o tú eres el que vas a la seguridad del Estado y dices yo quiero trabajar para ello? ¿Cómo ocurre ese primer acercamiento? Mira, existe por distintas vías. Puede ser por un conocido, nosotros adentro un poco que le llamamos padrino, ¿no? Este, esta persona, tú te interesas, ah, mira, yo quiero ser militar, me gustaría, si tienes un familiar que está vinculado en eso, te hace el proceso. Existe otra vía que es, ellos van a los pre, a los pre en el campo y a los, ahora no existe eso, ahora están las escuelas convencionales y todo lo demás, pero justamente sucede en el, en el onceno grado, onceno doce grado. Ellos van y te, te, te proponen estudiar contra inteligencia, eh, eh, pero en el, en el ISMI, en el Instituto Superior del Minim, ¿no? Antiguamente, es decir, otrora, eh, hermanos Tamayo, que quedaba en la muñeca, en, en Marianao, la lisa, algo así. ¿Ese es cuando uno va para Tarará por allá? No. Ajá, el, el ISMI queda en Valle Grande, justo atrás o delante de la prisión, ahí mismo en la misma carretera, se ve, eh, que han hecho. Ah, ese es tal que está cuando uno va para la UCI. Ahí está, ahí está, esa es la escuela que está después, que también está la de LAM, creo, algo así, no sé, bien, muy bien esa parte por allá atrás. Pero pasábamos las guas y decían, esa es la escuela de contrainteligencia. Ahí está, bueno, esa es la escuela también de los policías, del DTI, ahí se estudia todo eso, que han hecho una inversión astronómica en esa escuela, astronómica, abismal, cuando Cuba estaba destruida, en esa escuela estaba maravillosa y querían ponerla más lindo que nadie. Ok, entonces, básicamente, ¿qué te enseñan allí? Wow, te enseñan a ser un especialista en, en desconfianza, especialista en reclutamiento, te enseñan a, a lo primer, el primer, el primer, la primera clase se trata de, el oficial operativo tiene que aprender a pensar mal, mal, tiene que aprender a pensar mal. Es decir, tú eres una persona que siempre tiene que vivir desconfiando de todo y comprobándolo todo. Después, bueno, te enseñan las distintas técnicas, te enseñan, hay una asignatura que se llama ACE, Actividad Subversiva de Enemía, que ahí te enseñan los distintos alineamientos donde está el terrorismo, el espionaje, cómo es que se desarrolla en Cuba, como, partiendo de la historia que ellos tienen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales servicios de inteligencia que actúan sobre Cuba? El CNI, que es español, el francés, que es muy agresivo contra Cuba. El español es sumamente agresivo contra Cuba, de hecho, es el que le vende la información a Estados Unidos sobre las cosas de Cuba. El francés y el americano, por supuesto, la CIA. Ellos la endiosan tanto que es el de envío número uno. Pero fíjate, en los últimos tiempos hay una cantidad de noticias de grupos de agentes cubanos que han descubierto en España que pareciera que es casi al revés, que la inteligencia cubana le vende a Rusia y a muchos lugares, porque claro, ellos te enseñan a ti la parte que les conviene a ellos, porque esa es la contrainteligencia, pero la escuela de inteligencia, que es otra, y es la toda la delineada y todo eso, hace lo mismo, pero de Cuba para para otros países. Pero esa parte te la cuentan o no te la cuentan? No, la la inteligencia nunca se toca. La la inteligencia se toca en función de Cuba. Tú empiezas a conocer lo que hace la inteligencia ya después cuando estás trabajando, cuando tienes las coordinaciones con los distintos oficiales de la inteligencia, que no que no se estudia diferente. Es decir, el el la contrainteligencia es a nivel general el oficial de contrainteligencia sale y también puede ser oficial de la inteligencia, lo que lo preparan en función de infiltrar afuera en el exterior, no? Acá. Pero en realidad, en realidad es la misma preparación. Vale. Ahora. Yo siempre he creído que los jóvenes que trabajan ahí en todas esas secciones, hay quien me dice que trabajan por bienes materiales y yo sé que tienen estímulos y cositas y para aquí y para allá, pero me da la impresión de que es mayor el adoctrinamiento que tema material y tema salario y tema no sé qué. Ellos los los convencen de que están haciendo algo positivo y que están protegiendo al país y que son los héroes de la película. Yo estoy mal o eso es así, eso es así, eso es así y más, es decir, entre ellos mismos se han creado esa ese estereotipo de que de que como la seguridad del Estado no hay nada y el G2 es lo máximo, el DSE es lo máximo. Departamento de Seguridad del Estado es el órgano, es el departamento rector de toda actividad contra inteligencia e inteligencia que representa al gobierno cubano. Los oficiales nuestros tienen una disyuntiva siempre con los oficiales del DTI, del DNA, de la policía. De hecho, nosotros considerábamos a esa gente como como inferiores, no? A pesar a pesar de que veníamos de la misma escuela, porque en la misma escuela ya están discriminando, te discriminan y te seleccionan ya desde los primeros años te están seleccionando. Te hacen un expediente en la escuela y ese expediente escolar avala de para dónde tú vas después. Cuando tú te gradúas, ¿para dónde tú vas? Tú vas para inteligencia, tú vas para contrainteligencia, tú vas para el DTI, tú vas para menores, el que lo mandan para menores, el que lo mandan para el DTI, el que lo mandan para el DNA. Yo yo quisiera que tuviera como ellos se sienten después. Es como un pues yo no quería ir para ahí, pero bueno, va una vez que están ahí ya tienen que morderla. Es como el que se gradúa de la UCI y te mandan para un joven club, para una cosita. Exacto. Yo noté eso. Yo noté eso porque en todas las unidades que yo estuve detenido. A veces cuando se iba el de la UCI, me pasó, por ejemplo, en en bueno, yo lo voy a decir porque ya ahí no debe trabajar ni la misma gente en Guanabacoa. Yo estuve tres días preso en Guanabacoa cuando Tania Bruguera iba a hacer un performance, no sé qué. Y yo salgo a botar la basura y me recogen con Reinaldo, el esposo de Joani y me llevan y me meten un calabozo y como a las ocho de la noche van tres policías y se sientan frente al calabozo. Yo no había querido tomar agua ni comer nada y me dicen oye, nosotros somos de las tunas, nosotros sabemos lo que tú dices, estamos de acuerdo contigo. No pruebes el agua esta de aquí porque esto no sé qué. Y me buscaron agua de arriba, me compraron una merienda y se sentaron ahí. Yo ando una clase política y qué sé yo. Y me sacaron un criminal de verdad, un asesino que estaba en mi celda, me lo pusieron por otro lado. Pero que sabes, a veces uno dice a lo mejor me están fabricando esto, pero me pasó tantas veces en las patrullas en todo el lado que yo oí hablar a los policías y decían, no, ese te lo hace y él se cree cosas. Pues le dieron la monta y cuesto. Y este es un anormal. En cualquier momento lo voy a bajar un galletón porque me está hablando no sé qué cosa y los santiagueros estaban medio acomplejados porque el tipo llegaba, era jovencito, pero como que ponía a bailar a todo el tinglado ahí, no? Porque él era el de la el de la 6. Yo vi un poco esa cosa de rango de 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 qué volar con eso, no? Lo que tú me dices ahora. Cómo funciona? Vamos a entrar un poquito en porque a mí a mí hay una cosa que yo estudié aquí en Estados Unidos, en administración de negocio, que es el empleo óptimo dentro de una organización de todos los capitales que tiene la organización, incluso el capital humano. Si tú ves al país como una organización, si tú quieres que el país produzca, que el país haya plátano, que el país haya esto y el otro, tú tienes que ver sobre todo la población económicamente activa que tú tienes, cómo se se enfoca en la producción necesariamente. Nadie se imagina cuántas personas hay en Cuba dedicadas a vigilar a las demás personas. Eso asusta. Y además no a cualquier persona. Van a los pre y cogen a veces los más inteligentes, también algunos brutos, pero escogen a los más serios, a los más esto, lo otro. Entonces tú estás de alguna manera castrando la posibilidad de que ese hombre pudo haber sido un gran empresario, un Steve Jobs, un tipo con talento para crear una empresa tremenda. Sin embargo, estás escuchando las conversaciones entre dos artistas. Eso afecta a la sociedad en plano productivo. Ahora, vamos a ver los organigramos y las cosas para que nos vayas explicando y la gente se haga la idea de qué cantidad de personal tienen los órganos represivos en Cuba. Vamos a ir poniendo diapositivas y nos vas explicando qué es lo que estamos viendo. Vamos allá. Yo creo que si ponemos la que dice el Ministerio del Interior arriba, de lo macro a lo micro. Ahí sí, porque es piramidal esto. Bueno, el productor no las tiene en orden, pero vamos a poner esa primero y después vamos viendo. Bueno, ahí lo que se puede apreciar es yo hice ese PowerPoint como forma de hacer una explicación para hacer un video para que ustedes mismos lo pusieran. Ahí se aprecia. Está el Ministerio del Interior, que ahí puse la foto del edificio. Ese es el Ministerio del Interior y después está en este caso, vamos a hablar de la Seguridad del Estado, que lo rectorea la Dirección General de Contrainteligencia. Ese es propiamente el Departamento de Seguridad del Estado EGS, Dirección General de Contrainteligencia. Lo que antes quedaba en Villamarista, que ahora solamente queda la dirección. Ahí está. Ese es. Y la palabra G2 que la tienen las patrullitas dice eso. Guión. Sí, ajá. G2 que en realidad a mí nunca me pudieron explicar qué era lo que significaba. Yo muchas veces lo pregunté. Bueno, ¿qué significa esto? Muchos de ellos tenían un desconocimiento bárbaro de qué cosa era G2. Igual lo representábamos. Y además nos gustaba, nos gustaba la cosita esta de G2 porque suena hasta bien, suena como algo secreto, como algo bien chulo para toda la salsa esa. A mí me dijeron una vez que fue como el nombre histórico, el primer nombre que tuvo en la Sierra Maestra. Ahí está. Una cosa así. Entonces la G era como de jefe, que era para cuidar al jefe, que era Fidel. Y se crea no sé qué, una historia de esa, de la Sierra Maestra. Luego eso se perfecciona, pero como que le dejan el apellido histórico ese, no del de G2, porque eso surgió así en la Sierra Maestra. Y además, cuando uno ve las primeras series de Julito el Pescador y el no sé qué, el silencio ha tenido que ser. En esos tiempos todavía era G2. Después ellos como que institucionalizan más eso. Ok, entonces volvemos a la imagen. Bueno, lo que pueden apreciar los triángulos son departamentos que se subordinan a la Dirección General de Contextaligencia. Eso en los departamentos verdes son departamentos donde son sumamente operativos. El departamento uno, por ejemplo, ahí póngale más departamentos. Yo solamente puse eso para que, para no hacer mucho, para que hubiera espacio, para que se viera bien. Pero ahí está el departamento uno, por ejemplo, que atiende los espionajes, los principales casos de espionaje en Cuba. El departamento veinte, que fue donde yo estuve, que es la CID ciudadana, la Contextaligencia ciudadana, la territorial. El departamento veintiocho, que atiende lo que es los políticos, que es el hijo de Raúl, creo que era, o el nieto, creo que era el hijo, que fue coronel en mi tiempo, era coronel y era el jefe de ese departamento. Alejandro Castro Espín. Ese, ese señor. Entonces, ese señor, de hecho, fue el que, el que, el que manejó el caso de Felipe Pérez Roque y Carlos Laje y Ramírez Estenof. Un caso que yo vi completamente el video, me lo pusieron a mí y a muchos otros, como lo pusieron a todos los militantes del partido en Cuba. Y eso lo trabajó él, ese departamento. Eso es lo que escuchan las conversaciones telefónicas de Díaz Canelo. Ajá, ese, ahí está. Ese es el que, el que sabe todos los movimientos de todos los políticos en Cuba. De todo el PCC y todo lo demás. Está el departamento veintiuno, que en este caso el que te atendió, que es el más, mire, si un oficial operativo caía en el departamento veintiuno, era, o porque el Minín quería que pidiera la baja, o porque el tipo no servía físicamente, el tipo no se vestía acorde con el trabajo operativo. Es decir, era un tipo que no, que no se proyectaba bien. Porque el departamento veintiuno era el departamento de fuego. Nosotros le decíamos, el departamento que nadie quería ir. Porque era el departamento que más trabajaba. Veinticuatro horas. El oficial operativo era un esclavo del trabajo en el departamento veintiuno. Que es el que atiende los grupúsculos contrarrevolucionarios en Cuba. Que atiende la SINA. Que atiende los vínculos con la SINA. Porque la SINA en sí lo atiende el departamento treinta y ocho. Es decir, la SINA es la excepción de intereses de Estados Unidos. No sé si se acuerdan. Cuando no había embajada, se llamaba SINA. El departamento treinta y ocho, por ejemplo, es el que atiende la SINA. Y además atiende los CEPSAS. Los CEPSAS los atiende el departamento treinta y ocho. Y acá puse otros departamentos que son los chequeos. La K significa chequeo. KT es chequeo telefónico. El KM es chequeo microfónico. El KJ es el chequeo de seguimiento fílmico, etc. El KC es el chequeo de correo. Los sobres de correo que antes iban a Cuba cuando no existía internet, cuando no existía nada. Eso era revisado. En dependencia de la persona de interés operativo que fuera tomada por ese departamento. Que anteriormente hubiera una coordinación del oficial operativo que atiende a esa persona de interés operativo. y comunicar a ese departamento fuera aprobado ese chequeo. Y a partir de ahí la correspondencia de ese individuo era chequeada y monitoreada. Ellos tenían sellos de todos los países otorgados por la inteligencia. Todos los sistemas técnicos que tú puedas ver, ellos lo tienen en ese departamento. Vamos a suponer, a mí me están poniendo micrófono. Sí. Que me los pusieron, de hecho. Un KM, sí. Ajá. Y hablaron con el vecino del frente que se quería ir para afuera y le dijeron que no se iba a ir del país si no permitía que pusieran el falso techo, una mecánica que pusieron ahí. Bueno, y ahí me tienen a mí grabado en todas las posiciones. Bueno, pero la historia es, ok, cogen ese disco duro o lo guardan en algún lugar y eso, ¿quién tiene acceso a eso? ¿Quién lo ve? ¿Va a una oficina de análisis? ¿Cómo es el ABC? Ajá. Todos los departamentos tienen una sección, que es la sección de análisis, donde tienen el sistema RINCI, donde se guarda toda la información, donde es de archivo. Pero existen otros sistemas que yo no conozco, porque no pertenecí a un departamento de chequeo. ¿Pero qué cosa es el RINCI? El RINCI es el sistema de registro de información de contrainteligencia. Ahí es donde se guarda todos los procesos, todos los casos, todos los nombres de los personajes que han hecho algo o que han sido controlados en Cuba, están en ese sistema. que de hecho está programado en un lenguaje de programación muy viejo. Tú que eres programador, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, tiene la plantalla negra y las letras son amarillas o rojas. Ah, sí, es como el sistema bancario. Eso está en Pascal o en Python. Son cosas estas que no tienen unas interfaces como de ventana, sino que son los sistemas estos que parece como un MC2. Bueno, tú eres el que sabe eso. Bueno, que ellos son. ¿Qué quieres decir? Ahí está. Ellos lo registran ahí y eso es algo que ellos consultan en ciertos momentos determinados y de hecho ingresan información. Hay una oficina de análisis que es la que se dedica a eso. Pero en eso, por ejemplo, yo visité los archivos de la Stasi y visité los archivos de la Policía Política Polaca y cuando se cae la dictadura, la gente corre hacia esos archivos y tenían unas máquinas enormes para moler todo eso, pero no les dio tiempo. Molieron como un 50 por ciento y quedó. Era tanto el volumen de tantos años de despiar a la gente que una sola persona podía tener un camión de hojas. Entonces, claro, ahora con las computadoras es diferente, pero existe alguna copia impresa de todo eso? Claro, todo eso está impreso. De hecho, de hecho, existe el registro nacional, como el DNI, como el DNI, existe un registro de eso, aunque la seguridad del Estado, si hubiera algún tipo de caso masivo de que la población se tirara a las calles o algo así, que donde el proceso revolucionario pudiera estar en peligro, ellos eliminarían todo tipo de pruebas, empezando por los papeles y las cosas digitales. Todo todo eso que está centralizado. Lo intentarían eliminar por lo menos. Ahí está, lo intentarían. Lo intentarían eliminar, cómo no. Ok, ahora eso está en algún lugar, en disco duro, en un sótano, en un lugar protegido. Claro, en cada en cada sección tiene un tienen un disco duro, que es el donde se guarda toda la información de esa sección. Cada departamento tiene distintas secciones donde cada sección tiene guardada la información que corresponde a su sección y a ese departamento. Y también existe dentro de la DGSI, es decir, de la dirección general, existe un archivo que guarda todas las informaciones que se le sube y se le nutre para después enviarla al Ministerio del Interior. Ok, quiere decir que hay una copia local y hay una copia central. Así mismo. Ok, bueno, vamos a seguir con las imágenes, por favor. Ok. Bueno, me pusiste la otra. Bueno, vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Está los departamentos, el departamento en sí puede tener una sección de enfrentamiento, como por ejemplo la CEDI Ciudad Havana, tenía una sección de enfrentamiento, donde en caso de que se diera algún tipo de actividad contrarrevolucionaria dentro del territorio, dentro del municipio como tal, dentro de la provincia, porque en los departamentos como este, de CEDI Ciudad Havana, manejaba la provincia ciudadana completa. Y existía una sección de enfrentamiento dedicada a, por si acaso, algún gurúculo retrovolucionario o cualquier manifestación espontánea que pudiera darse un suceso espontáneo dentro de la población, ya sea por inconformidad, ya sea por otras cosas. O sea, ese grupo de enfrentamiento tenía fuentes y fuerzas del BOMJC para darle respuesta rápida a esa actividad. Está la sección de análisis, que la sección de análisis ya la habíamos hablado, el RINC y todo lo demás. Y después venían los oficiales operativos. Después venían las secciones, perdón, las secciones territoriales. Sección Cotorro, Sección Plaza, Sección Arroyo Naranjo, Sección 10 de Octubre, Sección Habana Vieja. Sección, Sección, Sección. Así por distintos municipios. También lo hay en la Isla de la Juventud, en Pinar del Río, en Grama, en Oguín, Santiago de Cuba, es lo mismo. Pero en el caso particular de estas fotos que ustedes mostraron, que pusieron ahora recién, es la sección territorial. Ahí vamos a explicar qué cosa es la sección territorial. Bueno, imagínense el municipio Plaza, por ejemplo, donde yo estuve. También ahí remóntense a una sección de, por ejemplo, la cultura, o de la medicina, o del deporte, o de la economía. Una sección que atiende, por ejemplo, la industria azucarera, la sección de los centrales de melaza. Bueno, esa sección es la que atiende los centrales de Cuba, etcétera, etcétera. Las plantaciones, etcétera, etcétera. Existe otra sección que dentro de ese departamento, dentro de un departamento, por ejemplo, el departamento 15, que es la que atiende la medicina. Existe una sección que es la de las escuelas estomatológicas, o la que atiende las escuelas, la ELAN, etcétera, etcétera. Otro departamento que es el que atiende el hospital, otra sección que es el que atiende el hospital a Mejeira, como un oficial operativo, que responde a la sección de hospitales en Ciudad de La Habana, por ejemplo. Está la otra sección que es hospitales en Pinar de Río. Otra sección que atiende los hospitales en no sé dónde. ¿Cuántas secciones hay en Cuba? Va, muchísimas. En cada departamento hay muchas secciones. Está en dependencia del foco que tú lo vas a poner, ¿no? Es decir, si tú atiendes la cultura, necesitas atender la asociación Yoruba, necesitas atender... Sí, la asociación Yoruba es religiosa, perdón. Dentro de la cultura necesitas atender el ICRT, necesitas atender que cada sección, ahí está particularizada la radio y la televisión, es diferente. Necesitas atender los intelectuales de escrito, necesitas atender el teatro, necesitas atender los actores, etcétera, etcétera. Cuando tú te refieres al verbo atender, más o menos en términos prácticos, ¿qué significa atender? ¿Cómo se atiende a un sector? Controlar. 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 Descubrir. ¿Cómo se llama? Simular. Porque modelar. Es decir, adelantarse al acontecimiento de la persona, etcétera, etcétera. Es que es más nada controlar. Controlar. Ok, pero por ejemplo, tú atiendes Casa de las Américas. Ahí están los escritores. Aparte del oficial operativo, me imagino que está el personal de confianza o algo así escuchado. Gente que son algunos escritores que se prestan para decir, oye, ayer estuve en casa de Luis Alberto García y el tipo dijo que veía las directas de Eliezer Ávila e incluso se la copió en la memoria a otros cosas así. Existen las fuerzas auxiliares, que las fuerzas auxiliares son fuerzas públicas, entre comillas, porque algunos se dan a conocer, otros no. Y existen las fuerzas secretas, que son los agentes. Dentro de esas fuerzas públicas, tú puedes reclutar a un intelectual, a un escritor. Por ejemplo, por ejemplo, Cacho, el pintor, el pintor ese, posiblemente, primero haya empezado como agente. Después, como agente de influencia, fundamentalmente. Después haya sido FH, funcionario honorario. Y ya después ya se volvió tan público dentro de todo lo que era el sistema. Fue hasta delegado o es hasta delegado o miembro del partido, no sé. Que ya se formalizó tanto que ya no era necesario tenerlo en un listado de la seguridad. Imagino yo, ojo, imagino yo. Por el perfil, por la experiencia. Claro, por la experiencia, por el perfil que tiene y todo lo demás. Además, cuando salía, salía muy raro. Al principio se le veía como muy, muy... No sé, como tenía una pinta rara. A mí siempre me da olor a que, tipo, era primero, primero haber sido agente. Y segundo, después haber sido fuerza pública cuando ya no era necesario tenerlo como agente. ¿No? Sí. Pero igual que hay información. Sí, ahí suceden todas esas cosas raras como lo que se dio en el Ministerio de Cultura que llega de momento Perugurría y dos o tres gente. Y entonces... Y me imagino que esto funciona así desde los 60. Entonces hay personas de las que nadie sospecha porque han sido gente supuestamente contestataria y ya tienen 70 años y dicen no, fulano, ese con él no hay quien pueda. Y a lo mejor es el más colaborador de todos. Ok. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes. Vamos a agotar las imágenes que tenemos para a partir de ahí, digamos, ir haciendo la cosa. Ok. Bien. Esa es la que vendría antes de la otra. Pero bueno, la explico rapidito. La explico rapidito. Esa es, por ejemplo, el departamento, el departamento de Ciudad y Ciudad Havana se componía de una sección logística, sección de cuadro, sección de enfrentamiento, sección de análisis y a partir de ahí se ramificaban en las demás secciones que ya eran netamente operativas. Sección por cada municipio. Y de ahí la explicación que di anteriormente sobre las secciones. Las secciones comprenden a un jefe de sección, a un segundo jefe de sección, que no es más nada que un aprendiz de ese jefe para después trasladarlo para que sea jefe en otra sección. Porque esto de piramidal iba para arriba. Ellos siempre tienen que ir escalando porque tienes que seguirlos motivando, porque sin eso ellos no, sin esa necesidad de reconocimiento y esa necesidad de ser grande dentro de eso, no pueden mantenerlo. está el oficial de Rince y están los oficiales operativos. Ahí yo quiero hacer un hincapié porque es ese elemento, es el oficial operativo el más importante dentro de esa cadena. si ahora mismo todos los oficiales operativos pidieran la baja, se acabó la seguridad del Estado. Se acabó. No existe seguridad del Estado. O se unieran a la manifestación del 11 de julio. O se unieran, que es prácticamente, no vamos a decir imposible, pero están tan adoctrinados. Es tanto lo que tienen que eso es muy poco probable, porque además ellos son los primeros que reprimen ideológicamente, vamos a decirlo de esta manera, ideológicamente. Ok. Tenemos más imágenes. Si ponemos la de, si ponemos la de, no sé si podemos poner la del oficial operativo con las fuerzas secretas y las fuerzas públicas. Ah, bueno. Y vamos a poner todas las que tengamos. No, no, donde hay más elementos, elementos azules, rojos, etcétera, etcétera. Pero tú no tienes así como un par, es decir, dale para adelante, dale para atrás, pon la siguiente, pon la de, como lo hemos hecho siempre, toda la vida. A ver si pueden ver esta. Grande, digamos la que. ¿Esta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, esa, ahí está. Bueno, ahí se puede apreciar lo que trabaja el oficial operativo. Con lo que se gana el PAN. Con lo que se gana el PAN. Bien, ahí están las fuerzas secretas y las fuerzas públicas. Con eso es con lo que trabaja el oficial operativo. Que además, es trasladado de un oficial operativo a otro. Es decir, cuando el oficial operativo se va de ese lugar que está atendiendo, viene otro y se lo entrega personalmente, le entrega a los expedientes, le entrega a las personas, le entrega la fuerza auxiliar y la fuerza secreta. ¿De qué se trata? Bueno, primero vamos a explicar la fuerza secreta. Los agentes, lo que uno llama agentes, que en el algor operativo también se le puede llamar gallo o amigo. Están los agentes de información. Esto fue una modalidad que ya última, a la última que yo me fui, empezaron a a registrarlo de esta manera. Como agentes de información y agentes de casos. Antes no había división. Antes no existía esa división de agentes de casos ni agentes de información. Ajá. Entonces, estos agentes de información van a la búsqueda de información de todo tipo y la compilación de estados de opinión. ¿No? A estos agentes los tienen y los ponen como si fueran importantes, pero la verdad no son para nada importantes. Más bien, son un estorbo para el oficial operativo que lo tiene que ver dos veces al mes. Ok. Están los agentes de casos que los agentes de casos sí le dan un poquito más de importancia porque son la gente que están infiltrados dentro de una actividad en específica como por ejemplo los grupúsculos o son personas que controlan directamente, están directamente informando sobre una persona de interoperativo. Es el amigo, es el primo, es el sobrino, es el yunta, es el socio, el del lugar de la esquina, el vecino, etcétera, etcétera. Quien pueda tener un contacto directo con el objetivo que está persiguiendo el oficial operativo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es el que mejor se entiende. Vamos a ponerle que un médico tenga una manifestación X, ¿no? Y ese médico dice, yo no soporto más este hospital, esto es una perdida de tiempo, aquí no hay materiales, aquí no hay nada, esto es fidel a una porquería y abajo la revolución. Ya esa manifestación te da el traste a abrirte un caso a ese médico, principalmente porque eres un médico, eres un profesional que no tiene por qué tener ese pensamiento para ellos. El médico no tiene por qué pensar diferente a que no sea los principios revolucionarios. ¿Por qué? Porque está brindando un bien social para el pueblo, el pueblo comunista, por supuesto. Es decir, ese médico no puede pensar diferente porque subvierte la mente primero de sus pacientes y después de los mismos médicos que les rodean. Y que además es un estorbo porque puede crear un partido político, informal o cualquier cosa por cualquier otro tipo de mal manejo oficial o algo así que el hombre se sienta resentido y quiera tomar no sé, acciones políticas o ideológicas diferentes al partido comunista. Entonces, esos agentes de caso tienen la infiltración dentro de la infiltración lo que van a hacer es labor de cambio de opinión, es decir, de desmotivación de la actividad. Vamos a ponerle otro ejemplo. En este caso, ese es el hombre que, por ejemplo, si tú vas a ir a la manifestación, el hombre te va a decir no, pare, deja eso, esa gente después le caen a vos para adelante no sé qué y al final no se hace nada. Ese es el tipo también que en una salida ilegal, es decir, en una preparación, una balsa que la gente se va para Estados Unidos, es el tipo que dentro de ese movimiento está ahí y te dice oye, vos pare, hay más tiempo, no nos tiremos hoy, hoy no nos vamos a hacer, hoy vamos a dejar esto aquí o no sé qué. O te quita un cablecito al motor o te echa agua a la gasolina para que te quede a la mitad del camino. Siempre algo hace el tipo para que tú no puedas realizar esa actividad. Es un agente. Brindar información certer y veraz, confirmar información de otra gente y sobre todas las cosas, un acatamiento directo como si fuera un militar de las cosas que le dice, los ordenamientos que le da su oficial operativo. Eso es una ley. y están que esto se trabaja más en la inteligencia, los agentes jefes de grupo. Ya esa modalidad no se trabaja en Cuba. Ya esa modalidad en Cuba agentes jefes de grupo no se trabaja. Agentes jefes de grupo se trabaja más en la inteligencia donde un agente tiene el conocimiento de la identidad de los demás agentes y tiene el contacto directo con los otros agentes en un bar, en un parque, en una oficina. ¿Ves? Y ahí le da orientaciones que le trasladó su oficial operativo anteriormente. Imagínate cómo se sienten esas agentes, se sienten súper importantes. Ahí satisfacen todas sus necesidades de reconocimiento. Todas. Y se sienten los héroes de la República de Cuba. Ahora, de estos agentes secretos, de la fuerza secreta que es la que estás explicando ahora. ¿Quiénes cobran y quiénes no cobran o todo lo que estamos hablando cobran? Mira, se les puede dar estímulos materiales. Ellos no cobran. Ellos son, supuestamente son a conciencia, algunos, que algunos son reclutados por conciencia. Si quieren pertenecer a seguridad del Estado como agente cuando fue solicitado su reclutamiento, su colaboración. Existen otros que fueron chantajeados porque el chantaje existe dentro del reclutamiento y además es una preparación, es todo una mentira que le preparan al hombre para después chantajearlo. Puedes reclutarlo por resentimiento, el hombre puede estar resentido hacia algo que le pasó específico y ellos utilizan esa situación para atraerlos a la colaboración. Bueno, se ha pasado mucho con José Daniel, conmigo, con todo el mundo, que en Somos Más o en Un Paco hay una persona que estamos en una reunión y a lo mejor no le gusta como yo le hablé o como yo me dirigí a él o lo que José Daniel dijo y se siente con el ego lastimado y sale en Facebook y dice oye, ¿por qué el IDS eres? Y la seguridad lo ve y dice este está en el caso de mujer de especial. Ahí está. Este es el tipo y a ese tipo es el que le tira en el cacho y dice esto eres de hombre. Bueno, tú sabes qué, lo que pasa es que el IDS tiene una forma de hacer las cosas que tal vez si tú lo hubieses hecho de otra manera hubiese funcionado diferente. Entonces empieza a endiosar a ese hombre, ese hombre empieza a sentirse importante y ahí el oficial aprovecha todo ese ego y lo atrae a la colaboración. Es una locura. Es un trabajo con la mente. Cuando el IDS no esté a lo mejor quedas tú al frente de todo eso y ahí está. ¿A partir de dónde sí cobran? ¿Cuál es la frontera del oficial operativo hacia arriba? ¿Dónde empiezan los que los profesionales los que sí cobran? Los profesionales son los oficiales operativos de los oficiales hacia arriba. Ahora, existe otra modalidad que empezó a trabajarse a partir del 2000 2006, 2007, 2008. Creo que fue 2007, 2008, por ahí, 2006, 2007, 2008. 2006, 2007, 2008, algo así. Que se empezó a pagar a los funcionarios honorarios que quisieran estar a tiempo completo siendo FH, funcionario honorario. Esos ya son públicos con su carnet y todo de la seguridad del Estado como funcionario honorario. A ese hombre se le pagaba 475 pesos. era era otro oficial más, pero no era un oficial, era una fuerza pública con una limitación en su ordenanza, en sus orientaciones, tenían una limitación, una limitación, pero eran más o menos. ¿Cuánto gana un oficial operativo o un jefe y qué otros estímulos tiene? El oficial operativo en mi tiempo ganaba 520, 540 pesos. Ah, eso fue antes de eso. Oye, tú te perdiste el aumento salarial. Yo me perdí todo eso, compadre. Igual no, igual no lo quería. Ya eso pasó. 540 pesos ganaba el oficial operativo y los jefes pudieran ganar un poco más está en dependencia de los años de antigüedad, está en dependencia del grado y bueno, todo lo demás. A partir de mayor se pagaba otra cantidad de pesos. Así, ahora yo creo que los oficiales operativos están en mil y picón o dos mil, o sea, porque ahora subieron las escalas, claro, los precios también. Ahora más dinero y compran menos cosas. Pero, y aparte del salario, digamos en un mes, tenía un estímulo material de arroz, frijoles, vianda, lo que viniera a la tienda. Nosotros teníamos una tienda, eso era por departamento. Esa tienda podía venir cualquier cosa y nosotros podíamos comprarle un precio módico. No era ram pam pam, pero si te daban buena cantidad de arroz, te daban carne, te daban pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que viniera a la tienda te lo daban. Y eso era una vez menos. Estaba bueno, estaba bueno para nosotros, los muertos de hambre que estábamos ahí, estaba súper bueno. O sea, nosotros nos robábamos, el que era conciencia, el que era conciencia nos robaban o nada. En Casa del Ciego, el tuerto es rey. Si la gente está trabajando en una cola una semana para coger un paquete de pollo y tú puedes ir a la tienda de los oficiales operativos y comprar ahí diez paquete de pollo, tú te sientes que eres el escalón más alto de la sociedad. Ahí tú, no, tú te sientes ahí el tipo. Pero además, en mi caso particular, que yo venía de un estrato social muy precario, me venía bien esa ayuda, ¿no? Y también eso es para mí, para mí fue un conflicto irme, para mí fue un conflicto saber que no tenía esa porquería que te daban mensual, que no iba a tener más la moto, que no iba a tener más gasolina, que se podía vender por el dos, que con eso eran los dólares que uno se salvaba. No sé, aparte de lo ideológico, el impacto, el impacto ideológico que después tú tienes en tu cambio, porque es un proceso para cambiar, para poder pedir la baja, un proceso. Y me imagino que la familia también, mamá, papá, los vecinos del mundo, te dice, oye, pero tú estás loco, si nosotros comemos de eso, mira cómo está la situación, gracias a tu trabajo, es que tenemos un pedacito de carne en el frío. O sea, la familia también de alguna manera aprecia, entre comillas, eso. Bueno, en mi caso particular, no lo fue, porque yo vivía solo ya después, yo vivía solo y eso era como para mí, ¿no? Pero, más bien, más bien yo era muy criticado, principalmente por mi familia. Yo quería ver la mesa redonda, yo decía, era comunista a férreo, yo veía la mesa redonda todos los días, mi mamá se ponía molesta conmigo, pues constantemente le ponía la mesa redonda y ella lo que me decía, ahí todo lo que dice es mentira, y yo discutiendo con mi madre, pero tú no sabes lo que tú te estás hablando, el imperialismo está atacando y tú no te das cuenta, yo sí sé porque yo estoy adentro, etcétera. Hay cosas esas que tenía en la mente que ahora me doy cuenta y por favor. ¿Queda alguna imagen todavía? Vamos a ver las demás imágenes, a ver. No sé si pudieron ponerlo del FH, cómo trabaja y todo lo demás. Estábamos en la parte secreta, vamos ahora a la otra parte de la misma imagen. Ahí la pública, que es el primero funcionario honorario que no es pagado, que es aquella persona, puede ser un viejito, en mi época era un viejito porque los jóvenes no querían colaborar. Ahora se está reclutando un poquito más a los jóvenes o se estaba rescatando a los jóvenes para que fueran fuerzas públicas. Estaban los primeros funcionarios honorarios que atendían a los FH y a su vez esos FH atendían a jefes de grupo de PC y después estaban los PC y los puntos de apoyo. PC es persona de confianza, jefes de grupo de personas de confianza y FH, funcionarios honorarios. Cada FH atiende una circuncrición dentro de el Consejo Popular que atiende el oficial operativo. En cada circuncrición puede haber un FH que atiende la circuncrición y otros FH que también han sido reclutados para desarrollar la actividad X. En mi caso particular yo desarrollé un método de descubrimiento en las casas de alquiler donde ponía FH y reclutaba FH para que atendieran a las casas de alquiler. Yo aprovechaba siempre que tuvieran computadora que me ayudaran un poco para hacer los informes que esa persona se sentara en su casa los fines de semana y me dijera cuántos extranjeros se habían alquilado en las casas de alquiler quién tenía indicios de actividad subversiva quién tenía indicios de espionaje de hecho yo tengo una anécdota donde yo trabajé un caso donde habían dos civilanqueses que se habían hospedado en el Consejo Popular Príncipe en una casa de alquiler y ahí empezamos a trabajar gracias a que la mujer era persona de confianza y todo lo demás porque los civilanqueses querían robarse una embarcación en la Marina Gémea. Ese caso lo trabajé yo me felicitaron y todo lo demás pero de ahí no pasó nada. Tampoco se informó pero para qué querían la gente si te das cuenta el nivel de descubrimiento pero para qué querían la gente de Sri Lanka la embarcación para venir para Estados Unidos o lo de eso? Para ir para Bahamas con pasaporte falso y todavía han entrado al país. Pero eran como unos no sé delincuentes internacionales que fueron para parece 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 yo no llegué a punto de investigarlos muchos más de hecho ellos se fueron por las medidas que uno aplicó es decir votarle los pasaportes es decir lo que hizo la mujer en la casa fue extraerle los pasaportes votarlo y ellos desmotivar la actividad de la embarcación es decir como ellos no podían ingresar a Bahama con el otro pasaporte ellos se fueron se fueron inmediatamente otra vez de vuelta para Sri Lanka y hay muchos es uno de los trabajos que se hace ¿no? en realidad me imagino que habrá mucha gente que para darle la licencia de alquiler de extranjero y todo eso un poco se les pide la colaboración en ese sentido no tan no tan no tan así más bien la colaboración tiene que ser por la DIE por la Dirección de Migración y Extranjería ese sí es el que tiene que dar el permiso que también tiene un oficial que los controla y dice cuánto 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 están ocupados y todo lo demás que también son subordinados también subordinados no son sobornados perdón ok vamos a ver si nos queda alguna a ver estamos aquí entonces ya aquí concluimos con esta si acá se ve se puede apreciar que en cada circunscripción hay muchísima fuerza yo puse solamente estos casos para que se dieran cuenta hacer hincapié en el punto de apoyo punto de apoyo es una persona que te reclutan específicamente aún sin saber que está dando información para la seguridad del estado que es ese mismo que te pusieron al frente de tu casa para poder aplicar las técnicas ese mismo que informa cuántas veces tú saliste del barrio cuántas veces tú saliste de la casa a qué hora saliste a qué hora tú entras en cómo es el croquis de tu casa etcétera etcétera o sea cada vez que salía de la casa había un tipo ahí que ni es del barrio ni nada el tipo estaba ahí fumando sentado en una acera al frente eso es un punto apoyo ese puede ser un punto apoyo ok vamos a ver otra imagen ok bueno esa es la última que lo que hace es resumir todo todo el proceso ahí está ahí tienes toda la cuestión piramidal lo que dice D es departamento lo que dice K son los chequeos están las secciones y cada uno de ellos tiene muchas secciones y dentro de esas secciones trabajan muchísimos oficiers operativos que atienden a la fuerza secretaria y a la fuerza pública eso es lo que compone la seguridad del estado el área de chequeo el área de chequeo no lo sé porque no participé en chequeo además chequeo tenías que ser un oficial operativo atípico no eras en sí un buscador de información con fuentes secretas eras una persona era un oficial que se dedicaba a escuchar conversaciones hacer coordinaciones con ETSA o con cualquier otro instituto fílmico por ejemplo a Eliezer antes que se me olvide antes que se me olvide tú viste las transmisiones de Bernardo Espinosa Bernardo Espinosa el periodista de la televisión cubana ese hombre es el más mentiroso que tiene la televisión cubana en muchos puestos de mando donde estaban las damas de blanco todo lo demás es decir puestos de mando que controlaban todas esas esas actividades Bernardo Espinosa era el que daba las noticias de eso y entraba al puesto de mando y los jefes del puesto de mando eran los que le decían lo que él tenía que decir específicamente de la actividad que la seguridad del estado bueno ahora mismo el Bernardo Espinosa es un vertigo es el nuevo Bernardo Espinosa Ahí tienes un vertigo lazarito todos los demás esos que ellos creen que son de confianza esos son los tipos que ellos los ponen ahí en la primera trinchera para que ellos vean todo lo que se hace y todo eso y den el mensaje transmitan el mensaje que ellos necesitan igual esta muchacha que salió ayer en tu programa también ella también estoy convencido aunque nunca la vi no quiero hablar mal de nadie pero estoy convencido que también pudo haber hecho estas cosas o pudo haber sido manipulada en un momento pero también ellos se prestan para eso no es que lo hagan ellos quieren caer en gracia ellos quieren caer en gracia Jordani técnicamente hablando tú tienes idea de cómo es el aparato de monitoreo que bueno todo esto es nuevo de los influencers y todo eso pero yo he conocido a otros ex oficiales de la seguridad que me dicen que hay como cuatro o cinco centros de monitoreo nacionales que son uno en oriente uno en Camagüey lo que sea que son como unas salas donde están puestos todos los canales extranjeros pero sobre todo los de Miami todo eso pero que ahora eso también es con los influencers y que esta directa por ejemplo la está viendo un tipo ahí y anotando todas las cosas porque yo puedo hacer una convocatoria aquí puedo decir vámonos para Washington vamos aquí vamos allá ¿tienes idea de ese monitoreo técnico que se hace de internet de las cosas cómo funciona? Mira eso se hace por parte de la sección de análisis de cada departamento en la sección de análisis principalmente principalmente los territoriales por ejemplo sección de departamento que controla Pinar del Río departamento de Ciudad de La Habana departamento de Grama departamento Camagüey etcétera tienen una unidad donde dentro de la unidad que es el departamento está la sección de análisis en la sección de análisis hay un oficial 24 horas un oficial que se revela se releva ¿no? ahí delante del televisor sin hacer más nada que atendiendo los teléfonos y mirando el televisor y no es un oficial de guardia es un oficial operativo que se dedica solamente a eso y escribe todo el tiempo lo que es bueno si escribe si escribe o no no lo sé pero sí sé que existe esa visualización y ese control creo creo no tengo ese conocimiento que sí puede existir una sección específicamente para monitorear youtubers y canales de televisión pero no te hace falta Eliezer no te hace falta tener en las unidades de contrainteligencia en las unidades de seguridad del estado tener ese elemento controlador porque desde el mismo ICRT tienes una persona que tienes un puesto de mando no una persona un puesto de mando que actúa con esa función los mismos periodistas están buscando constantemente esas noticias para informarla no en cadena nacional para informarse al oficial que atiende el ICRT o sea que contrario a lo que podemos pensar que es la seguridad del estado la que va a buscar al ICRT y a decirle pongan esto a veces pasa al revés también todos estos periodistas chivatones están mirando y llaman al oficial oye viste esto viste lo que dijo Eliezer porque hay personas en Estados Unidos que nosotros incluso hemos ido a lesbía ahí y le han dicho mire yo tengo un contacto con la seguridad del estado en Cuba que me está preguntando directamente y le preguntan oye ayer Eliezer en el minuto 22 dijo que había una actividad en México pregúntale a Eliezer quiénes son los que van a participar en la actividad y por dónde van a ir y cómo va a ser y son cosas que a mí me asustan porque le preguntan la aerolínea el esto lo otro y hemos ido y los tipos han chequeado me han dicho no vaya pero van al detalle con eso es como que es un seguimiento hiper minucioso de lo que dice al menos cuatro o cinco de los influencers que más están como convocando cuando fuimos a Washington igual oye y va a ir en carro o va a ir en avión y qué día llega y en qué hotel se va a hospedar pero pregúntale pero que no se dé cuenta como que le estás preguntando y aquello era pero pero ahí 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 mira si te das cuenta las redes sociales cuando pasó esto después del once y todo lo demás siempre había personas que te decían oye y cuándo se van a volver a tirar en Santiago oye y cuándo va a ser oye y cuándo pasó eso oye y ese video de dónde esas cosas de hecho el ministerio de informática y las comunicaciones es un departamento muy pero muy priorizado para la seguridad del estado de hecho tú por haber sido informático este fuiste muy priorizado yo estoy convencido desde el año 2007 que además tengo una anécdota cuando tú sacaste esta esta cuestión con con Alarcón de tu video yo lo puse es decir yo tomé ese video en mi sección saqué ese video y se lo puse a mi fuerza auxiliar y y y las fuerzas auxiliarias primero me preguntaron fue bueno pero este muchacho este está equivocado este muchacho mira eso le tuvieron que haber dicho algo y yo desde mi punto de oficial operativo manipulador y enredador y le dije no ese muchacho estaba subvertido además ese muchacho tenía gente siempre atrás que le le lo pinchaban hacer esto yo en mi pensamiento inocente de tergiversador del de todo pensando mal de todo y con la certeza de que ningún joven en Cuba podía haber hecho lo que tú hiciste para mí tú estabas siendo tú eras un agente de la CIA o de algo a ti te habías trabajado convencer a tus agentes de que eso para yo llegar a ese punto no podía haber sido de forma natural ninguna había un cuerpo extraño una CIA una cosa o algo mira recuerdo que tú fuiste el primero que eso fue un boom en la seguridad del estado eso para nosotros nos chocó fue yo era un joven en aquellos tiempos en el 2007 yo tenía 20 años creo si 20 años atendía el Consejo Popular Vedado en Plaza de la Revolución y para mí fue un choque fue un impacto y me hizo pensar muchas cosas no te creas que es decir tú fuiste uno de los primeros que me hizo pensar muchas cosas al igual que los aldeanos los aldeanos a mí me removieron el piso a mí me removieron el piso de hecho yo puedo decir ahora mismo que mi mi causa de mi baja fue por la canción Niñito Cubano Niñito Cubano ¿qué piensas hacer? de Ardo y Epi bueno esa fue la canción que a mí me rajó en llanto yo estaba de guardia en la unidad y yo no pude parar de llorar toda la madrugada y después de ahí tomé la decisión de que fue yo a ir de la Seguridad y el Estado fue increíble fue como un como un insight como una catarsis psicológica de todo lo que me había pasado en la vida hasta ese momento bueno en tu caso particular la tiraste dura que removiste el piso a muchos jóvenes por eso también se lanzaron los de Lisa que se tiraron las bandejas arriba de comida y todo lo demás yo me acuerdo de esa época me acuerdo como si fuera hoy porque además era oficial en aquel tiempo y tenía que trabajar todas las informaciones bueno me dijeron que la Seguridad del Estado puso ese video a lo largo del país como a su gente pero para para demostrar la necesidad que había que hacer de trabajar políticamente más en las universidades porque como que yo era el ejemplo de la confusión y del trabajo de la CIA en Cuba que estaba subvirtiendo a los jóvenes y que hoy hay que apretar mira lo que nos pasó en la UCI increíble en la Universidad del Comandante y que era un tema o sea que cuando tuviste el video por primera vez lo primero que hiciste fue ponerte bravo conmigo y después entonces tú eras medio un número uno pero aparte de eso también era una era una dicotomía eras a la vez mi enemigo pero a la vez decía la verdad y un poco estaba de acuerdo contigo era una dicotomía un poco rara oye menos mal que no me cogiste en aquel tiempo oye ¿cómo cómo ocurre el proceso? a ver primero me erizo porque tu caso personal es la demostración evidente de que el arte y el argumento y la verdad bien expresada cambia la mente hasta de un agente de la seguridad del Estado o sea y ahí es la pregunta que te quiero hacer hoy la realidad de Cuba es tan evidente en algunos puntos en que por muy adoctrinado que tú estés mirando lo que está pasando en los hospitales en las calles lo que el pueblo salió los jóvenes las viejitas las calles del mundo tú consideras que ese proceso que se dio en ti en aquel momento cuando había menos evidencia que ahora de que Cuba es un fracaso considera que puede haber cientos o miles de oficiales jóvenes en Cuba que se estén planteando en este momento si están haciendo lo correcto yo estoy convencido de que sí de hecho cuando yo era oficial había muchos que comentábamos a nivel individual particular choca-choque que tenían mi edad porque la mayoría tenían 23 24 25 26 yo era uno de los menores porque había salido del curso básico y después superior yo no había hecho la carrera de derecho a los 5 años entonces había muchos oficiales que cuando tú los contactabas mano a mano que ya tenías un poco más de confianza hablábamos y nos decíamos cosas como por ejemplo hermano ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? yo no me pienso meter toda la vida siendo militar yo tengo que disfrutar otras cosas porque además militar no puede viajar no puede salir del país a no ser que pida un permiso especialísimo no puede relacionarse con familiares en el exterior yo tenía a mi tío en Estados Unidos no podía comunicarme con él y y y si hablábamos de eso hablábamos de no yo cuando termine la carrera me voy yo cuando termine el derecho me voy y revalido el título en la Universidad de La Habana porque además el título que te dan es de la Universidad Militar entonces tienes que pasar 6 meses más para que te puedan revalidar en La Habana etcétera entonces ah ojo Eliezer te quería decir algo y después te sigo explicando el resto los cadetes insertados los cadetes insertados son los que más probabilidades tienen de darle continuidad a esa a esa moledora de carne de los jóvenes en los jóvenes donde les prometen Villas y Castilla y además tienen grados tienen posiciones dentro de sus estudios y todo lo demás ellos se gradúan y salen con los grados de tenientes con un título universitario mientras tanto van siendo subtenientes eso es importante que se destaque bueno en la UCI había infinita cantidad yo estoy convencido que en la UCI había la mayoría eran cadetes cadetes insertados eran civiles que habían sido reclutados y que después había una infraestructura o sea en la UCI eso era público o sea había unas naves que era donde estudiaban los cadetes insertados estaba el Minin y la FARC y a ellos le daban otra atención yo tenía algún amigo allí José Ramón Sierra Concepción el otro el otro porque ellos también estaban en la FEU y aquí para allá y había reuniones y cosas donde yo no podía entrar porque yo era civil pero a los cadetes insertados sí era como más confianza ahí está bueno lo que tú me decías que si hablábamos y eso sí hablábamos y de hecho existe y yo estoy convencido convencidísimo que ahora mismo dentro de la seguridad del Estado hay una cierta un cierto choque entre la juventud esa que se tuvo que enfrentar a estas masas donde tuvieron que apalear tuvieron que dar golpe donde tuvieron que mirar todo eso mi cambio también vino de la iglesia de Santa Vázpara de los aseguramientos que se daban ahí los 4 de diciembre creo que se celebra si mal no recuerdo en Parra se daban aseguramientos donde iban las damas de blanco y yo recuerdo que el oficial un oficial se llama Sandogan ese es su nombre real Sandogan de Arroyo Naranjo que su cedo era rancés y con el cual después yo tuve una pelea personal a las manos este muchacho le dio un bofetón le dio una galleta a un periodista independiente que ese periodista independiente resultó ser agente del departamento 21 y quedó rescachado pero igual le rieron la gracia a mi lo que me sorprende de esto es que el mismo jefe Michael Faurey se llama el hombre le rió la grasa un tipo es chiquitico así pero tiene un ego grandísimo un complejo de superioridad lo conozco a los dos a Michael y a Rancés a los conoces a los dos perfecto perfecto bueno entonces ellos son uñichurre ahí está igual que el oficial Alejandro uno pelirrojo parece te dije Alejandro ah ese ese lo conociste estamos la misma bueno ese es el periodo en que ellos están arriba de mi todo el tiempo entonces me decían no hoy vas a conocer al jefe y me llevaban al chiquitico ese que aquello no levantó se ponen unas camisas largas así por aquí abajo se viste feo pero el tipo llegaba y entonces le iban a decir algo y como que se hacía lo importante una cosa importante con un telefonito chiquitico así que tenía como mierda pero perdóname perdóname la palabra perdóname me están trayendo recuerdos que me 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 ponen nervioso porque fueron esos mismos tipos los que me trancaron a mí con Rachel embarazada me sabes toda esa gente a mí me hizo la vida de un yogur y el jefe muchas veces era el que quería como pasarme la mano no esta gente se pasaron contigo ayer pero pero para reclutarte pero para reclutarte y entonces ese siempre me quería poner contra Giovanni Sánchez no porque nosotros lo dimos contigo porque Giovanni puso un tweet y entonces ya fue la que te echó para adelante y siempre era un tema ese fue el que me dijo tú crees que José Daniel José Daniel es de nosotros sabes ese tipo de cosas siempre me estaban tú estás hablando yo estoy reviviendo y reviviendo y reviviendo cosas maestro tú crees que hay alguien ahí adentro que disfruta reprimir de carácter que sean sádicos si te voy a decir un nombre Víctor Medina Román ahora tiene que ser general ahora tiene que ser general era el jefe del departamento 4 fue jefe mío en la 6 plaza ese hombre subió como la espuma por el tipo de carácter que tenía un tipo serio un tipo oíste el típico que tienes que ser ahí adentro para poder tienes que ser el típico HP para poder crecer ahí adentro aparte de tener relaciones entonces Víctor Medina Román era el jefe de la sección de plaza después pasó a ser el el segundo jefe de de del departamento 4 y después lo lo suben a jefe interino del departamento 4 el departamento que atiende la economía en Cuba ya ahora tiene que ser general porque cuando yo recién me iba lo habían ascendido a coronel ya pasaron 10 años eso y ya tiene que ser general ya ese hombre tiene que ser general y uno de los altos mandos pero las sus manifestaciones eran que él encerraría a todas las yeguas estas que pensaran diferentes él decía bueno ahora yo me incluyo él decía nosotros éramos yeguas entonces él decía nosotros éramos yeguas porque es un tunero él decía que nos encerraría en un lugar y nos metiera a palo y después nos metería la pistola en el culo y tiraría pero facilito así él él decía eso a cada rato ah ese fue uno de los que le generó el miedo a uno principalmente a mí yo siendo tan jovencito él nos reunía y nos decía ustedes no se crean que cuando esto se caiga si se cae nosotros no vamos a ver que se caiga pero si esto se cae nosotros vamos a ser fusilados aquí no va a haber compasión nosotros somos comunistas y los gringos odian a los comunistas y ustedes si se van de aquí no importa aquí es que se vaya va a coger palito igual porque fuiste comunista entonces ese era el miedo y uno vivía más o menos uno subconscientemente inconscientemente uno genera un diálogo interior donde tú dices si me voy de aquí algún día y esto se cae estoy bien jodido ¿no? entonces uno empieza a establecer conflictos internos dentro cuando yo cuando yo pedí la baja o cuando yo iba a pedirla me entró una una inseguridad un bueno hermano yo sufrí sufrí de estrés postraumático yo me levantaba de la cama asustado y además tenía un nivel de paranoia grave pensaba que toda mi casa tenía teléfono que tenía micrófono que en algún momento podrían haber puesto una cámara estaba ya atravesando una etapa que yo decía esta me vuelvo loco carajo yo no puedo seguir así y un poco que fui saliendo de esa de esa mentalidad al grado de que me viven incorporando en la sociedad pero igual dentro de la sociedad lo vives lo vives sí porque ya tú sabes lo que para otro es transparente tú sabes que no es casualidad y entonces te metían miedo con los gringos que ya tuviste que no van a ir a ningún lado pero también te metían miedo con ellos mismos o sea como que si tú traicionas claro la C interna está la C interna porque está la C que es la seguridad del estado está la CIN que es la contrainteligencia militar de la FARC es decir esa es la FARC y está la CI la CI la CI contrainteligencia interna la contrainteligencia interna controla a todos los oficiales del MININ del Ministerio del Interior policías DTI DNA todos todos los oficiales hasta la seguridad del estado eso es la contrainteligencia aplicada en nosotros mismos o sea que lo que ustedes le aplican a otros también se lo aplican a ustedes bueno no me incluyas el IES por favor quiero decir me ha aplicado me ha aplicado o sea quiero decir un agente del oficial de la seguridad del estado que tiene que controlar a otros también es controlado por otros claro súper controlado por otros y en el caso además no en el caso de Abrante de Ochoa de todo eso a ustedes también le meten esa paranoia de mira estos generales que eran generales y héroes del país yo te voy a decir una cosa la opinión que había de los viejos oficiales era que Abrante era era un tipo sabroso un tipo con el cual se podía hablar un tipo que que mejoró mucho el Ministerio del Interior y le dio mucho a los oficiales y así y garantizó en la seguridad del estado un desarrollo increíble se hablaba muy bien de Abrante se hablaba muy bien de Ochoa no tengo esa información porque ellos no conocieron Ochoa precisamente de hecho en caso de lo trabajo la seguridad del estado de conjunto con la contraintelidencia militar que fue quien más le entró ahí a ese tema de ahí nace también la contraintelidencia militar sale de ahí también se subdivide existen más ya más departamentos que establecen colaboraciones con la seguridad etcétera etcétera ya establecen un mecanismo de control para ellos mismos dentro de la FARC si tú hoy pudieras incidir porque esto esto lo van a ver también miles de jóvenes de la seguridad del estado en Cuba tú no quiero saber ni dónde vives ni nada pero tú hoy estás en el capitalismo yo estoy en Uruguay y no tengo miedo de Eliezer no tengo miedo me llamo Daniel Elías Corso estoy en Uruguay no tengo residencia me da igual que me deporten porque si me deportan ya ustedes saben que me deportaron porque primero te lo voy a comunicar o se lo voy a comunicar a cualquier influencia pero dentro de la cárcel voy a hacer una revolución igual es decir yo dentro de esta lucha voy a toda voy a toda porque mi posición mi posición no es del once para acá es decir yo desde el mismo momento de pedir la baja de la seguridad del estado tenía hasta pensado crear mi propio grupo y todo pero yo dije no porque el pueblo no está preparado para esto primero van a cogerme de punta de lanza y como saben tanto de mí de hecho el pueblo jamás se va a enterar de lo que pueda pasar conmigo porque les conozco mucho y yo voy a ser el primero que me van a matar van a ser el primero que me van a meter en una cárcel y al final van a mandar un agente carcelario a que me a que me haga cosas ¿entiendes? inclusive es matar eso está claro ok pero ahora mismo que podemos influir en las personas que nos están viendo de la misma manera que influyó en ti el aldeano que influyó en ti mi discurso en la UCI que tal que tú pudiste razonar a partir de lo que estaba escuchando yo creo que la verdad entra por el oído también aquí en mi programa en mi canal en la cosa estamos casi 3.000 personas conectadas pero están dentro del ministerio interior en Cuba conectado una pila gente también también un saludo para ellos también ya tú has comparado lo que es vivir en libertad y vivir incluso en algún momento desde joven ser parte del aparato de la dictadura ¿cuál es la reflexión de vida? ¿cómo tú quisieras ver una Cuba 2025? ¿cómo es la Cuba que tú quisieras vivir en ella y tener a tus hijos y tener a tu familia allí ¿qué has aprendido de este tiempo? bueno compadre no hay nada como la democracia no hay nada como como tener derecho pero pero no eso yo he vivido acá afuera y me he dado cuenta de que la propia embajada no te representa no no existe una representación hacia el cubano internacionalmente y y eso es algo que me duele ¿no? pero el vivir en democracia y saber ya sé ya sé de primera mano que aquí hay educación pública de primera calidad gratuita 100% gratuita 100% gratuita tienes asociaciones médicas también que se pagan son pagadas básicamente con muy poco dinero y ya te están atendiendo también ahí con excelente excelentísimo excelentísima calidad el que tú puedas vivir de tu salario hermano oye el que tú puedas vivir de tu salario ya ya eso que te permitas comer las cosas que nunca has comido con tu salario que te permitas realizarte como hombre como individuo como ser humano que puedas estudiar lo que tú quieras que no tengas que tener una ideología para estudiar algo que no tengas que tener una ideología para trabajar en algo o que tengas que estar en correspondencia con un partido político o no para hacer cualquier actividad de tu vida eso es libertad es libertad y eso es lo que yo quiero para el pueblo eso es lo que eso es lo que se quiere con todo esto yo desde que empezaste a hablar en tu programa y todo lo demás yo no me pierdo una no me pierdo una porque estoy empiezo con otra ola en el mañanero no sé qué que a veces me gustan mucho algunas cosas los comentarios son un poquito risibles pero me divierto me divierto después vienes tú después Ustran Manuel Milané a mí me encanta todo eso que se habla de los cubanos como refrescan la mente y eso se hace en libertad y eso es lo que no conocen los jóvenes oficiales en Cuba de hecho de hecho si los oficiales en Cuba de mayor edad de altos cargos no piden la baja Eliezer no es más nada que para no mentirle a su a su historia a su leyenda personal porque imagínate pedir la baja después de tantos años haciendo lo mismo y y y que tu razón de ser sea esa nada más y que además te vayas y y no seas condecorado o no seas jubilado me entiende como ellos que le dan el placeo ese de jubilarse a los 45 años y y y tener ese viste ese orgullo de decir en las calles no porque yo fui esto no porque porque a toda esta el pueblo le da un bombo y un platillo a todos esos oficiales como como si fueran héroes de la república ahora no tanto pero en mi tiempo eran esos eran héroes ah porque fulanito de la seguridad ah porque fulanito fue y es jubilado de la seguridad fue teniente coronel y no sé qué eso es una historia y una leyenda personal que arrebatársela a esas personas que piensan que ellos pueden pensar que nosotros se la queremos arrebatar en ningún momento si te dieras cuenta y salieras de tu leyenda personal para vivir la leyenda de la libertad fuera diferente te dieras cuenta de cuán equivocado estabas aunque no lo quieras reconocer de de lo manipulado que estabas de lo de de lo influenciado que estabas por una ideología fanática que no lleva a ninguna parte está el pueblo de Cuba está como los adolescentes viste los oficiales están como los adolescentes teniendo un ideal cuando cuando nosotros en la adolescencia perdemos el sentido ese del ideal y empezamos a construir nuestra propia personalidad empezamos a crear proyectos de vida estilo de vida etcétera bueno los oficiales ahí parecen adolescentes de hecho yo tengo una anécdota donde cuando yo pedí la baja a mí me expulsaron de la juventud de hecho lo pudiste ver ahí en el en el papelito inicial de mi certificado de licenciamiento mi motivo causal de baja fue necesidad del servicio es decir ellos me votaron a mí ajá lo dice ahí en la en la oración larga del medio lo dice ahí dice necesidad de baja necesidad causal motivo de baja necesidad del servicio ¿qué es esto? que ellos a mí me votaron a pesar de que yo había pedido la baja por solicitud propia pero ¿por qué me votaron? porque yo escuchaba a los aldeanos porque me manifestaba porque estaba justo yo estaba estudiando en la universidad en la facultad de psicología y estaba haciendo un trabajo investigativo metodológico de por qué tantas bajas de los oficiales en el minín eso les dolió tanto me revisaron la computadora completa me empezaron a hacerme entrevistas los oficiales de control interno es decir la contrainteligencia interna se le dice control interno los oficiales de control interno me empezaron a entrevistar de hecho la carta que yo escribí de motivo de baja mira que manipuladores son esta gente hermano eso se lo guardo yo a un oficial de cuadro que es un hijo de su madre manipulador cogió yo le hice una carta es decir la carta de mi baja se la entregué a mi jefe y recuerdo que la carta decía algo así como que bueno yo por este medio solicito la baja tal por razones que no quiero continuar siendo militar prefiero vivir en la vida civil porque no me encuentro en condiciones de que mi conciencia esté por encima de que mi nivel de necesidades esté por encima de mi conciencia así mismo yo expresé en la carta como que mi nivel de necesidades superaba inmensamente mi nivel de conciencia es decir yo ideológicamente podía estar muy identificado con la revolución pero mis necesidades a ver los ojos con esto yo tuve que dar esa muela también porque yo a ellos no le puedo decir que yo soy contrarrevolucional o que yo estoy ideológicamente identificado con otra con una ideología neoliberal o que yo lo que quiero es democracia etcétera yo no podía manifestar eso aparte no que va eso es eso es como meterme un tiro antes de que me pusieran en la línea de fusilamiento entonces yo tenía que poner algo acorde en mi baja pa 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 que donde manifesté también que yo no tenía ni zapato para ponerme a pesar de que me dieran ropa todos los años me daban ropa una cuota de ropa pero eso se te rompe enseguida y tú no tienes dinero para sufragar esos gastos puse lo de los zapatos etcétera etcétera bueno esa carta yo la entregué y el jefe la recibió no sé qué y después al otro día vino un oficial de cuadro y me vino con esa parte y me dijo padre mira primero a profilitarme a ver si yo no no pedía la baja pero yo al mantenerme el hombre me mostró la carta y me dijo mira compadre esto está muy agresivo tú no puedes poner esto esto es algo que te va a hacer daño mira vamos a hacer una cosa yo voy a votar este papel y tú ponme formalmente de otra manera tu motivo de baja y yo bueno está bien ya compadre yo te lo hago y hice otra cosa por ejemplo que no quería ser más mildal que yo necesitaba incluirme en la vida civil que ya casi me iba a hablar de psicología que yo necesitaba vincularme a una a las áreas civiles de la sociedad etcétera etcétera bueno esa carta se presenta 10 meses 10 meses después no 10 meses me dieron la baja 6 meses después se presenta esa carta en la comisión de cuadro la última comisión de cuadro que me hicieron porque se hacen 3 comisiones de cuadro yo no llegué ni a la tercera yo en la segunda ya fue suficiente pasé por la primera que fue en Cedicio Habana y después fue por la segunda que fue a nivel de la dirección general de contrainteligencia y en la carta donde manifesté me la sacaron y me dijeron pero nosotros tenemos algo donde lo que tú expresas aquí no es lo que tú piensas y yo bueno y qué otra manera puedo pensar y me sacan mi hermano la otra carta que yo había hecho que ese hombre me había dicho que la iba a votar mira pero ahí yo yo ahí en ese momento yo estaba tan seguro de mi decisión y qué es lo que quería con mi vida que me dijeron no pero mira esta carta me parece como 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 miedosa vamos a tomar esta carta que fue la que él iba a votar la primera que yo hice y vamos vamos a hacer una cosa tú vas a redactar nuevamente esta carta y le vas a poner la fecha y todo lo que dice aquí es lo que tú vas a expresar mi hermano a mí yo dije a serio pero esta gente además lo hicieron lo hicieron también porque ellos necesitaban darle a entender a los de arriba que esos eran los verdaderos motivos por los cuales los oficiales se iban por falta de condiciones materiales por falta de de estimulación al oficial por falta de mil cosas ¿no? que yo había expresado ahí ¿no? porque a todas estas en ese mismo momento yo me iba a desminar pero un poco como que el proceso revolucionario yo como que lo tenía ahí yo dije no el Che es bueno ¿me entiendes? Camilo es bueno esta gente fueron los que jodieron esta gente pero el Che y Camilo son buenos entonces al 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 estar al estar ahí en esa comisión de acuerdo tuve que volver a redactar la carta en ese sentido para que los futuros oficiales para que los futuros oficiales no pidieran la baja por los motivos que yo la pedí de hecho a mi papá control interno lo fue a ver para que yo cambiara la mentalidad que yo había expresado en esa carta terrible mira yo estaría aquí tres días escuchándote porque me parece muy importante yo muchas de las cosas que tú estás expresando tengo referentes de ellas pero yo creo que esta conversación es muy importante para todos los que no tienen forma de saber cómo funciona esto que no sea esta conversación que estamos teniendo y sé que lo está apreciando mucho la gente que está conectada y sé que esta conversación va a tener un impacto por eso lo hago positivo en el sentido de que contigo se van a sentir identificados muchos más oficiales en Cuba hay una última pregunta que me gustaría hacerte por cuestión de tiempo hoy porque seguro vamos a tener muchos más contactos y es cómo lograste salir de Cuba que lo están preguntando mucho en el chat cómo cómo fue que lograste salir bueno yo me fui por por mediante cubiana yo me iba a ir a los tres años de haberme ido en Minin yo me iba a ir para Venezuela por una carta de invitación de un amigo venezolano que conocí trabajando yo en las tiendas de recaudación de divisas yo era cajero de una tienda de recaudación de divisas la copa yo era cajero ahí en la copa y conocí a ese a ese venezolano junto con un grupo más de venezolanos y yo siempre le escribía para tratar de salir del país porque yo sí necesitaba salir del país yo vivir en Cuba era insoportable entonces cuando voy a presentarme para hacerme el pasaporte me dice la mujer pero usted no puede hacerse el pasaporte y yo bueno ¿por qué? porque usted se encuentra regulado y yo ¿cómo es regulado? cuando me me vira así en el escritorio regulado y ya ya sé por qué me dice este usted en algún momento ocupó un cargo político o usted en algún momento sí yo fui oficial de la seguridad ah ya mira Pipo ¿cuántos años tú llevas fuera de sí yo sé yo sé que me quedan dos años es decir yo tuve que esperar cinco años para poderme hacer el pasaporte y poder hacer todo este resto pero yo no me vengo a enterar de esto hasta que mi mamá viene un día y me dice papi papi mira este hay una hay una hay una opción que se están yendo para Guiana que no necesita beizado que no sé qué y te vas para Uruguay que no sé qué tengo un amigo mío que vive ahora mismo no sé si vive en Estados Unidos o en México no sé pero se fue no sé si llegó pero se fue él estaba en Chile en aquel tiempo un amigo mío de la infancia y yo rápido lo contacté para eso coño padre ya tú estás en Chile coño dame la luz no sé qué y él me pudo dar la luz como era que se hacía me puso en contacto con un hombre después en Guiana me fui para Guiana yo con un miedo terrible porque nunca había salido del país no sabía lo que había pasado no sé en Guiana me fui para Brasil de Brasil crucé para acá por Uruguay entré como refugiado político después tomé por la opción de la visa y todo eso para volver a Cuba para poder volver a Cuba porque tengo mi hija en Cuba y tenía a la que era mi esposa en Cuba además de toda mi familia pero con todo esto el día 11 ya yo no puedo regresar más a Cuba porque desde el mismo día 11 yo fui para el frente de la embajada a exponer esto mismo que te estoy diciendo a ti con el resto de personas que había o sea al activismo en Uruguay y ya tu cara ya no es tan o sea ya no sé si no sé si me conocerán yo fui y me presenté de hecho he intentado establecer contacto con otras personas como por ejemplo cubanos libres cubanos libres en Uruguay etcétera eso bueno será tema para conversar en otro momento quería hacer otras cosas por Cuba de hecho estamos estoy imprimiendo estos stickers para recaudar fondos por Cuba entonces hermano nada me fui del país así de esa manera y nunca hice un perfil de Facebook hice como 5 Facebook y los eliminé todos enseguida porque sé cómo funcionan ellos para tratar de buscar información no sé cuánto casi no hay información bien fea me abrí un nuevo perfil para hacer esta actividad para encontrar personas etcétera 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 y Eliezer no quería dejar pasar por alto discúlpame un tiempecito corto no quiero dejar de hablar del tema de lo que ellos piensan hacer si si en Cuba eso se cayera ¿no? como se va a caer porque estoy convencido se va a caer dice primero los planes de inteligencia y la contrainteligencia cuando existe la probabilidad de caída del partido comunista en Cuba primero instrucción de infiltración de los diferentes partidos políticos que se puedan crear dentro de Cuba con el fin de luego subvertirlos en favor de políticas y leyes que favorezcan el regreso del pensamiento comunista en la población saboteando intelectualmente toda actividad ojo que tú sabes que nosotros queremos cambios en Cuba queremos hacer cosas y que ellos desde la misma inteligencia puedan hacer estas cosas porque ellos acá yo explico cómo ellos van a hacer que se van a ir para hacer estas cosas desacreditación pública de los partidos independientes dentro de Cuba conforman la oposición informa para evitar para evitar el apoyo del pueblo a esos líderes esos partidos independientes de un Paco todo lo demás eso dentro de Cuba se va a no se va a dar conocer como no se va a conocer nunca pero también se va a desacreditar entonces este pero con esta labor de los influencers creo que a eso nos dio resultado ese era el plan viejo ahí está ese era el plan viejo pero fíjate que ese plan que tú dices ellos lo han aplicado en otros países Argentina Bolivia donde parece que parece que se fueron pero el año que viene regresan y hacen exactamente como ya tienen la preparación los agentes toda la cosa ellos mueven su ficha y dicen ok nos derrotaron por un año pero el año que viene venimos con más fuerza porque los vamos a chotear a todos y vamos a decir que ustedes no han hecho nada que sirva y el pueblo nos va a llamar de nuevo a nosotros oye usted ahí está ahí está porque la cultura es lo más importante oye Ejo la labor la labor ideológica entra por la cultura ese dominio de los medios de comunicación que ellos tienen es por eso porque saben que la ideología entra por la cultura hermano cremación de todas las pruebas que puedan comprometer al gobierno comunista y las diferentes actividades de los órganos de la seguridad del estado y el resto de las instancias militares represivas salida gradual esto es lo más importante salida gradual de todos los oficiales de inteligencia ubicándolos en posiciones estratégicas alrededor del mundo haciendo labores de influencia en los distintos gobiernos reclutamiento activo de personas dentro de la isla que se resientan del nuevo gobierno así como garantizar las operaciones necesarias para rescatar el país eso tenlo por seguro que eso es lo que van a seguir haciendo a ver los que se los que se sienten ideológicamente identificados con eso yo creo que hay muchos oficiales que después que eso cambie van a decir yo me incluyo para el otro lado porque a mí esto no me la esperanza que yo tengo es que la Stasi tenía el mismo plan los oficiales polacos tenían el mismo plan y checos tenían los rusos y todo el mundo tenía el plan y la RGU es lo mismo nadie viró para atrás porque después que se cayó aquello y que empezaron la comida en los mercados y las calles arreglarse los edificios reconstruirse la familia unirse y todo ya la gente no le entraron ganas de volver a la dictadura entonces y ha pasado en todos los países entonces yo creo que la oficialidad cubana va a pasar como la película La vida de los otros seguro lo has visto donde se encuentra mira la película La vida de los otros y y es todo el tema mental de un oficial de la seguridad de allá de Alemania y cuando él ve el florecimiento de la nueva sociedad él es el primero que compra un libro del intelectual al que él reprimió por años es muy muy interesante la película es muy muy linda la verdad pero a nadie le entran ganas de sabotear la libertad cuando te das cuenta de que funciona con sus defectos con sus virtudes pero funciona mejor que la represión y la dictadura hermano un abrazo grande te agradezco mucho este par de horas fíjate que yo tenía ahí un guión larguísimo y me me da la impresión de que esto que hemos hablado es necesario es necesario quitar el velo o sea levantar el el como dicen en los teatros sube el telón y ver lo que hay detrás ver lo que hay detrás detrás del golpe detrás de la vigilancia detrás de la depresión y ver a esos seres humanos en sus conflictos individuales en sus pensamientos en sus cosas porque al final son miles de jóvenes cubanos que van a seguir siendo parte del pueblo de Cuba después cada cual independencia de sus responsabilidades en los actos más graves en las cosas tal pero la inmensa mayoría se va a reinsentar en la sociedad es así porque si no vamos a tener las cárceles más llenas que ahora entonces hay un proceso de educación para la libertad que tiene que venir y que yo creo que ya empezó todo esto que estamos haciendo ya es parte de la educación no solo de los cubanos de a pie muchos oficiales de la seguridad policía de migración de las duanas que están viendo estos materiales ya se están educando para vivir en libertad y para perderle el miedo a la libertad y a la democracia y te agradezco mucho yo sé que esto es difícil siempre va a ser difícil porque hay una parte de tu vida de tu historia en la que sé que creíste como muchos creímos en un momento determinado en aquello pero yo creo que el valor como decía Churchill no es el valor para ser intransigente ese es el acomodamiento aunque estoy equivocado yo sigo en mis tres para no decir que no no para lo que hay que tener valor es para cambiar y para decir oye este no es el camino yo no puedo seguir embarcando gente yo no puedo seguir jodiendo a mi pueblo el camino es este otro me dijeron que era este pero yo por mis propios ojos me di cuenta que ese es el camino al abismo ese es el camino al fracaso yo quiero que la gente se entere que ese no es el camino y eso es un gesto muy valiente que yo siempre voy a apreciar y ojalá que el millón de hombres sobre las armas que hay en Cuba hoy defendiendo un sistema fallido adopte la misma decisión que tomaste tú 10 o 15 años atrás un abrazo grande y gracias por estar aquí quiero darle las gracias discúlpame a Abrián a seres pensantes que fue el que tenía que haberlo hecho al principio pero bueno no quería dejar de hacerlo Abrián a seres pensantes que ayer tuve la directa con él y de verdad muchísimas gracias a cubanos por lo que estás haciendo hermano y a ti también Eliezer muchas gracias por haberme invitado y bueno hermano viva Cuba Libre patria y vida y pa'lante hermano muchísimas gracias gracias un abrazo y nos vemos pronto bueno chau por lo que feu açık chau 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 Gracias por ver el video